Muchos de nosotros vamos por la vida buscando la clave para ser prosperados. Tenemos claro que el propósito de Dios es que vivamos una vida abundante, pero pocos sabemos cómo accesar a tan increíbles tesoros. Erróneamente, hemos pensado que se trata de quien acumule más riquezas o de quien esté en una posición de mayor influencia. Pero el secreto para ser prosperado es otro. Bíblicamente, nos damos cuenta de que fuimos diseñados por Dios para hacer ríos cuyo caudal conduzca bendición a quienes nos rodean y no hacer pozos que retengan las bendiciones. La matemática celestial indica que entre más damos, más recibimos. Precisamente, una de esas cualidades dignas de imitar de nuestro amado Jesucristo es su generosidad. Cada vez que compartimos de manera desinteresada, nos convertimos en imitadores de Cristo. Esa capacidad de compartir, de darlo todo sin esperar nada a cambio, eso es lo que transforma el corazón de cada uno de nosotros en fieles reflejos de la gracia y el favor divino. La mejor versión de nosotros mismos solo la llegaremos a alcanzar en la medida que ayudemos a los demás a ser mejores. La medida en que compartamos aquello que nos fue dado. No puedes morir siendo un estanque cuando Dios te diseñó para que fluyeras como río y a través de ti llevar sus bendiciones a muchas personas. No puedes adoptar comportamientos erróneos que lo único que harán será minar tu fe y restringir las bendiciones que Él diseñó para tu vida. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 6, verso 38, «Dad y se os dará». Medida buena, abundante, apretada, remesida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto debe ponernos en alerta acerca de cómo estamos en el área del compartir. Si realmente queremos prosperar en la vida, el secreto no está en acumular, sino más bien en el dar. Si hay algo que lastimosamente ha destruido el ciclo de bendición que Dios destinó para nosotros, es esa tendencia a acaparar las bendiciones. Sin entender que la naturaleza de las bendiciones de Dios es en esencia la misma de su autor. En otras palabras, si una bendición proviene de un Dios generoso y misericordioso, dicha bendición se hará manifiesta cuando aprendamos a ser generosos y misericordiosos con los demás. Cuando compartimos, entramos en el ciclo de dar y recibir. Nos nutrimos de quienes están a nuestro alrededor, de aquellos con quienes estamos compartiendo. Cuando nuestra motivación es correcta, damos lo correcto y recibimos lo correcto. Precisamente, la palabra compartir significa partir con alguien. Compartir genera un ciclo de ida y vuelta. Cuando decidimos hacerlo, ponemos a disposición de alguien algún bien tangible o intangible, como los sentimientos, el tiempo, las palabras, los aprendizajes, los espacios, los objetos. Es dar de lo que tenemos. Cuando nuestra realidad cambia, los primeros que cambiamos somos nosotros. Comprendemos que si queremos ver resultados diferentes, debemos hacer cosas diferentes. Dentro de la importancia de compartir, existen beneficios personales que debemos comprender. Uno de ellos es que nos hace ser personas generosas. Cuando practicamos la virtud de la generosidad, estamos ejercitando la fe y esta nos abre puertas sobrenaturales. Al dar de manera desinteresada, estamos declarando, sé que Dios proveerá lo que me haga falta. Y adivina qué, Dios sí lo hará, porque Él bendice al dador alegre. Ser generoso ayuda a recibir esa misma generosidad con la que damos. ¿Recuerdas la famosa ley de vida, lo que siembras cosechas? Todo lo bueno que sembremos, vuelve. El conocido pastor y escritor Rick Warren, durante una de sus prédicas, dijo algo que me impactó. Si nuestra mayor necesidad fuera económica, Dios nos hubiera enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad fuera tecnológica, Dios nos hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad fuera el aburrimiento, Dios hubiera enviado a un cómico que nos hiciera reír. Pero el ángel dijo, Osana ha sido un salvador, porque Dios sabe que la mayor necesidad mía y tuya es la salvación y el proceso de transformación que ésta conlleva. Este proceso comienza con morir al egoísmo, para que nazcan la generosidad y la bondad. Hoy podemos comenzar a practicar esta virtud hasta convertirla en un hábito. Empecemos por los más cercanos. Seamos generosos. Tenemos que tirar al piso esas ideas que nos llevan a pensar que la prosperidad se limita solamente a temas materiales, a posesiones y riquezas. Por esa razón es que ves a muchas personas que tienen todo lo materialmente necesario, pero sus vidas carecen de sentido. Se aferran a sus posesiones sin importar si pierden su familia o a los seres queridos que les rodean. Y comienzan una carrera por mantener la apariencia de que todo está en perfecto orden. Pero la realidad no puede estar más lejos. Conocer los planes de Dios va íntimamente ligado a la prosperidad, pues no hay peor fracaso que ser exitoso en algo para lo cual Dios no te llamó. Muchos, aparentemente, pueden estar cumpliendo sus sueños y estar completamente vacíos precisamente porque están en la cima de la montaña equivocada. Dios ha prometido darte la victoria en la batalla correcta. ¿Quieres que Dios te ponga por cabeza y no por cola? ¿Que te abra grandes puertas y pelee por ti? Entonces, asegúrate de estar haciendo la voluntad que Dios te reveló en el secreto. Asegúrate de conocer sus planes para contigo y hacerlos realidad. Entonces, Él se levantará y peleará por ti. Él mismo te defenderá de todo mal y hará que todo obre para bien. Por eso que nuestro más alto propósito debería ser en esta temporalidad aprender a conocer a nuestro amado Padre Celestial. Es que conocer a Dios es también conocer lo inmenso de sus planes y lo perfectos que son sus caminos para quienes hemos elegido confiar en Él. Conocer a Dios es descubrir que en su libro está escrito cada uno de nuestros días y que en sus páginas hay planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Conocerlo también es descubrir que antes de la fundación del mundo, Él creó sendas y trazó caminos para que al andar en ellos pudiésemos dar en el blanco de nuestro propósito, provocando así un enorme deleite en su corazón por causa de nuestra manera de vivir. En este día, oro a Dios para que te revele ese principio, que haga menguar en ti todo lo que impida que tu corazón sea generoso. Toda tendencia a acaparar las bendiciones de Dios no tienen autoridad en tu vida y en este momento comienza a manifestarse en ti una paz que vas a hallar en el compartir con los que te rodean. Oremos. Hoy traigo a mi mente todo lo que me has prometido, mi buen Padre. Confío plenamente en que ninguna de las palabras que has pronunciado y ninguna de las promesas que me has entregado caerán al piso. Tú eres fiel desde el principio de los tiempos. Eres el Ebenezer, el Dios que nunca dejará de ayudarme. Por tanto, me deleito en lo que veo y también en aquello que aún no puedo ver. Camino sobre las aguas en su propósito, sostenido por el sonido de tu voz y descanso confiado que no me faltará nada, pues tú eres mi pastor y cuidas de mí con sumo cuidado. No me dejarás soportar un peso mayor al que me hayas capacitado para resistir. Mi amado Señor, renuncio a medir mi prosperidad en términos financieros o de méritos humanos. En tu palabra dice que no alardé el sabio de sabiduría, que no alardé el poderoso de poder, que no alardé el rico de riqueza. El que alardé, alardé de esto, de tener entendimiento y conocerme, de saber que yo soy el Señor que pongo en práctica la fidelidad, la justicia y el derecho en el país. Estas son las cosas que me agradan. Por eso clamo, mi buen Señor, para que me permitas experimentar la verdadera prosperidad, la que es fruto de un corazón sincero y transparente, la que proviene de un corazón de niño que depende completamente de su Padre Celestial. Descanso en tu palabra, amado Dios, que dice que toda buena dádiva viene de ti, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Todo proviene de ti y todo regresa a ti. Tú eres el proveedor por excelencia, el creador del cielo y de la tierra. Por tanto, decido que no me voy a preocupar, no me voy a afanar por nada en el mundo. Sé que lo que prometiste en tu palabra, lo vas a cumplir. Sé que en tus sueños, para mí y para mi familia, no está la escasez o la necesidad. Pero muchas veces permitirás que atraviese por esos valles, para que recuerde que de ti, por ti y para ti, son todas las cosas. Ayúdame a no caer en la frustración o en el enojo, cuando las cosas no suceden como yo espero. Que no termine yo dándote la espalda a causa de mi rebeldía y mis caprichos. Alineo mi mente y mi corazón contigo. Así estaré seguro y confiado que no solo me proveerás, sino que también estarás conmigo para saber cómo aprovechar todo lo que me has entregado. Y me guardarás de todo ataque que el devorador, cuyo propósito es robar, matar y destruir, lance contra mí e intente minar todo lo que me has dado. Comenzaré un año en victoria total y completamente confiado en que este nuevo año será un año de provisión sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido hermano, si te gustó este mensaje, dale me gusta y compártelo con aquella persona que sabes que lo necesita. Permítete en este día ser ese instrumento de bendición para aquellos que te rodean y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Toma este tiempo para permanecer en la presencia de Dios. Quiero invitarte a que escuches un mensaje que encontrarás en el video que te dejaré al final en la tarjeta. Bendiciones. 365 devocionales para experimentar milagros cada día. Un libro que te ayudará a iniciar cada día de este 2023 bajo la bendición del Rey del Universo.